Hoy, en El Explicador, la inmunoterapia es la mejor técnica en la lucha contra el cáncer, pero en los últimos años se ha visto que no funciona bien en muchos casos. Un trabajo perdido entre los interminables artículos publicados en revistas de prestigio revela la posible causa y ofrece una solución. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, muchos materiales se comportan de manera extraña cuando son sometidos a presiones extremas. Un trabajo reciente revela una de las causas y esto podría abrir el camino para el desarrollo de tecnologías fantásticas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.